Cuando fui jefa de gobierno, creamos la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos tiene ahora más de 50.000 estudiantes. Al principio, cuando se creó, era la quinta opción de un estudiante. Hoy, ¿qué porcentaje, Alma? Cerca del 90% de la Rosario Castellanos es su primera opción. Es decir, las y los jóvenes prefieren ir a la Rosario Castellanos que a otras universidades. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Esa universidad nacional en todo el país. Y la Universidad de la Salud fue igual. Como bien dijo Rosaura, fue una idea que generamos conjuntamente el presidente López Obrador y su servidora. Decimos que hay que hacer una universidad de la salud en la ciudad antes de que las Benito Juárez tuvieran la Universidad de la Salud, también la parte de salud. En paralelo, el presidente López Obrador hizo las Universidades del Bienestar Benito Juárez, que coordina la doctora Raquel Sosa. Son 202 sedes en todo el país. Y además, el TEC-NM, que se llama el Tecnológico Nacional de México, es una institución que se creó hace tiempo y que el maestro Ramón Jiménez los ha impulsado y desarrollado, además del Politécnico Nacional. Con estas instituciones vamos a crear 330 mil lugares nuevos para universitarios en todo el país.